Bueno y aunque se estima que en año y medio podrían estar ejecutándose nuevas obras a través de la ley de alianzas público-privadas, se está avanzando en este tema, Karen. Bueno y hoy el presidente juramentó a los miembros del Consejo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Aquí le tenemos todos los detalles. Juran por su honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos como integrantes del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Así como directivos de PRONACOM, CEGEPLAN y dos miembros del sector empresarial, a partir de hoy conforman el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, mejor conocida como la Ley de Alianzas Público-Privadas, ente encargado de conformar la Agencia Nacional que aprobará nuevos proyectos de inversión en infraestructura en el país en alianzas público-privadas, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros. Veo muy claro el método entre la ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, que es urgente, un medio de transporte. Veo muy clara la posibilidad que el proyecto de Cuatro Balambres en el Petén pueda convertirse en una alianza público-privada de interés de nación. Por el respeto a la vida, telediario, información actual. Que también ha sido profundamente clara ese objetivo. ¡Suscríbete al canal!